Deja que tus invitados se lleven un bello recuerdo de tu fiesta o evento. Fotostation consiste en un espacio abierto donde te ofrecemos diversos accesorios para que tus fotografías sean divertidas y originales. Diseño de marcas personalizadas de acuerdos de eventos, impresión y entrega inmediata de fotografía. Publicamos tus fotos y un video del PhotoBook en nuestra página de Facebook. Es ideal para cumpleaños, bodas, eventos sociales y mucho más. Síguenos en Facebook y en Instagram o contactanos a través de nuestro correo y número telefónico.